¿Cuántos más seres hay en las estrellas? Que el Padre le diga a sus hijos La presencia del despertar de conciencia La presencia de la Federación Galáctica La presencia de los Cristos La presencia de los hijos de la luz La presencia de las simientes espirituales de la Tierra La presencia de todos los ángeles que hablan Siendo los ángeles de la Madre Tierra Para estos días de la humanidad Hermanos He vuelto A este sagrado Valle del Lili Para expresar emotivamente Un abrazo A todos los compañeros A todos los hermanos De toda América De Argentina De Venezuela De Chile De Brasil De Uruguay De Paraguay De Bolivia De Perú Del Salvador De México De República Dominicana De Costa Rica De Estados Unidos De Canadá De Alaska De Japón A todos los hijos del Caribe A todos los pequeños De Oriente A China A la mujer España A África A toda la Tierra Oh, qué maravilloso día es hoy Una emoción muy inmensa Invade a los hombres de la Tierra Quien habla A través de mi presencia Es la fuerza espiritual El Verbo de Dios De mi Padre Celestial Que enmarca Toda mi presencia En esta Tierra Hermanos Siempre Como un gran cacique He liderado Y he dado el seguimiento A todos mis hermanos En América Para que expresemos La libertad Para que expresemos La verdadera paz La verdadera luz El verdadero amor Más El tiempo Hermanos El tiempo En el cual Victoriosos Siempre hemos estado En el infinito Vencedores Como guerreros De la luz Como guerreros Del Padre Sol Y es que enmarca Tanto La América En mi corazón Y es que enmarca Tanto El Tahuantinsuyo En mi corazón Y es que enmarca Tanto En mis venas La morada De Tupac Amarudos Y es que enmarca Y es que enmarca De esta ciencia De esta ciencia De esta ciencia De la tierra Y a los hombres De esta política De estas naciones Y a los hombres De las naves De metal De guerra Como de esta nación Colombia Y de la nación Venezuela Y toda la tierra Les expresamos Como seres Como seres conscientes Como seres confederados Como seres encarnados Expresamos Desde esta dimensión Como hombres Terrenales Sin armas Sin espadas Sin bombas Sin misiles Sin cohetes Nuestra luz Y nuestra verdad Que el gran plan divino Se cumple En esta tierra Y que nosotros Los maestros Que hablamos Como guardianes De este planeta tierra Vamos a dar Nuestro mensaje A ustedes Hombres Con luz Con luz Desde nuestros corazones La humanidad De la tierra Se ha olvidado De su poder De ser un dios Y aún Las religiones Han hecho Que el hombre Olvide la morada De su Cristo Íntimo En su corazón Que necesidad De que toda esta luz Sea expresada Sea expresada Por todas las religiones No más odio hermanos No más odio entre vosotros Porque hay una necesidad De unificaros En el amor Cuando vuestros ojos Espirituales Abran Y rompan El último sello De vuestros cuerpos Vosotros Vosotros Veráis Vuestra presencia Tan cerca Y tan clara Como yo la expreso Desde esta Mi madre Cali El seno De mis indios Lilis Ella misma Que es la revelación De la raíz Del apocalipsis De mi maestro Jesús Y desde este punto Yo me he levantado Con tanto amor Y tanta victoria Por mis hermanos Que tengo una necesidad Y un compromiso Con vosotros Pero más Vosotros Que estáis conscientes En el compromiso Tan magno Por esta tierra No podéis Defraudar a mi Padre Celeste O almas O almas Que siempre Les manifesté Que en la Casa de la pirámide Del Logos Crístico Vosotras serías Vosotras serías Olvidando Olvidando las necesidades Espirituales Más cuando Estas falten En la tierra Hombres míos Si correrán Todos por las calles Cuando estas necesidades Cuando estas necesidades Fundamentales En la tierra Hagan que vosotros Recuerden La necesidad espiritual Por la cual Sois amados Por mi Padre Deine O No